Los pacientes quienes presentaron síntomas sospechosos de COVID-19 tienen que lidiar con las secuelas que les ha dejado y de no reinfectarse, asegura el doctor Enrique Medina. La primera ola de esta pandemia de diabetes que afectó gravemente a nuestro país nos ha dado mucha enseñanza en relación a las secuelas que miles y miles de personas están sufriendo en nuestro país a consecuencia de esta infección por coronavirus. Las secuelas más importantes son las de tipo cardiorespiratorio. Recordemos que el virus afecta los tejidos pulmonares y provoca en algunos pacientes secuelas tremendas desde el punto de vista respiratorio. Personas que quedan prácticamente lesionadas de por vida por el daño que hizo el virus. Tienen una insuficiencia respiratoria que puede ser leve, moderada o severa en algunos casos, pero muchos pacientes por esa cicatrización que sucede después de la infección quedan con estas secuelas que son tremendamente incapacitantes. También tenemos otra muy importante que se ve sobre todo en las personas de tercera edad que pasaron mucho tiempo encamados y es la pérdida de la masa muscular, la sarcopenia. Y esto se manifiesta por las personas que quedan solamente con el huesito, el huesito y el pellejito. La masa muscular desapareció. Y esto es gravísimo porque esto puede ser el punto de partida de una serie de complicaciones a mediano plazo. Por ejemplo, las personas se pueden caer con más facilidad, son más frágiles porque no tienen una masa muscular que los sostenga. Son personas que tienen trastornos de equilibrio, de la marcha. Algunas tareas que hacían antes con relativa facilidad ahora las hacen. Y de hecho, uno de los signos clínicos más importantes es la fatiga. Son personas que caminan 10 metros, 15 metros y están cansados. Entonces, esa fatiga es un signo clínico muy importante que todas las personas que tuvieron coronavirus deben estar pendientes de ello. Otra de las secuelas provocadas por el COVID-19 son las psicológicas, dijo el doctor Medina. Y hay otra importante que se nos está olvidando que es la secuela psicológica. Las personas estuvieron tan cerca de la muerte que quedan aprehensivas, quedan temerosas, quedan con un sentimiento de terror tremendo. Y están por todo preocupados y nerviosos, pensando en que si le va a volver ahora otra vez o el futuro inmediato. Entonces, hay que tener presente que esas personas quedan muy frágiles desde el punto de vista emocional. Y que es importante, en ese caso, el apoyo de la familia. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Y que es importante, en ese caso, el apoyo de la familia.